LENENSE 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 LENSE LENSE Aحت ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Santi! ¡Vamos! ¡Qué bien, qué bien! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Ari! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Venga, Ricky! ¡Bola! ¡Bola, Ricky, ahora! ¡Gírate! ¡Gírate! ¡Bola, Ricky, ahora! ¡Giradlo! ¡En dónde salió, Él llegó! ¡Giradlo! Hasta que viste le tocó... ¡Vené! ¡Giradlo! ¡Vené! ¡Vené! ¡Dobla! ¡No vale volver! ¡No! ¡Dobla! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!